Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo estoy viviendo Lo que sientes es porque tú lo has merecido Yo no sé si está pasando el tiempo y tú lo has detenido Abrázame muy fuerte, amor, manténme aquí a tu lado Yo quiero agradecerle a mi amor, como te he mostrado Quiero corresponderte de una toma o otra diario Abrázame en el tiempo, hermano, sin mi cruel ansito Abrázame muy fuerte, amor Ya no sé si tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Que sea buena suerte Hasta nunca Mi amor Cuando quieras tú Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutaré Y disfrutarás Y disfrutarás Vamos a bailar Vamos a bailar No te siente alegre de repente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siente alegremente Bailarás toda la noche Ahí ¡Vamos a... ¡Vamos a...